La Piedra de Rosetta El misterio desde hacía siglos. Asegúrese de que está mirando el lado con las inscripciones. Por atrás la piedra muestra una superficie vasta, sin inscripciones, que no tiene interés alguno. Si es eso lo que tiene delante, diríjase al otro lado. Quizás tarde un poco en hacerse con un espacio para verla bien. Si necesita más tiempo, pulse el botón de pausa. Verá que la superficie inscrita se divide en tres franjas. Los jeroglíficos están en la franja superior. Son dibujos pequeñísimos. Quizá distinga varias aves y otros animales. Antes de que los jeroglíficos se tradujeran, los estudiosos pensaban que eran un lenguaje pictórico en el que cada símbolo representaba una palabra. La franja inferior está escrita en el alfabeto del griego clásico. No es ni más ni menos que la versión griega del mismo texto. Un decreto dictado por un consejo de sacerdotes. Al ser el griego clásico una lengua conocida por los estudiosos, comparando las dos versiones, estos pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios. Descubrieron que los jeroglíficos se asemejaban a nuestro alfabeto más de lo que se había pensado, pues los símbolos representaban letras o sonidos. Esta fue la clave que les permitió desvelar los misterios de la antigua escritura egipcia. La franja central está escrita en demótico, la escritura popular que empleaban comúnmente los antiguos egipcios. La piedra, descubierta por el ejército de Napoleón durante la invasión de Egipto en 1799, pasó a manos inglesas tras la derrota de Napoleón. Ha estado expuesta en el Museo Británico desde 1802 con sólo una breve interrupción. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, los intensos bombardeos eran preocupantes y por seguridad se trasladó a la estación de metro de Holborn, donde permaneció dos años. Hoy día la piedra de Rosetta es uno de los objetos más populares del museo y clave del significado de las obras maestras egipcias que alberga esta magnífica galería.